¡Oye! ¡Pelusa! ¡Ya te dije que lo siento! ¡Ay! ¡Hola, chicos! ¿Tampoco le tienen miedo a Cartoon Cat? Bueno, tenemos a los espectadores más intrépidos y geniales del mundo. Y hoy los vamos a impresionar, chicos, con una manualidad muy sencilla, pero asombrosa. ¿Y esa muñeca qué? Se va a convertir en una Cartoon Cat. ¡Ay, mi beta! Y empezaremos por quitarle el pelo. Porque, ya saben, Cartoon Cat no tiene peinado. Tengan cuidado con las tijeras, chicos. Y con los dedos. De hecho, no es nuestro primer cambio de imagen de una muñeca. Naveguen por nuestro canal para ver más videos al respecto y suscríbanse también. Y si ya vieron esos videos, ya saben que a veces tenemos que hacer esto para que las cosas funcionen. Lo siguiente que necesitamos son unas pinzas. Así dejaremos la cabeza bien lisa. Hay que tener mucho cuidado en esta fase e intentar no dañar la cabeza de la muñeca. Muy graciosa, Susan. Muy graciosa. Lo siento, Sammy. De todos modos, nuestro siguiente paso es limpiar el maquillaje de la muñeca. Así que una esponja de algodón y unas gotas de acetona deberían servir. Aquí vamos. Así. ¡Ay, qué olor! Yo diría que es mejor trabajar en una habitación bien ventilada mientras se hace esto. Y un par de toques suaves, como este. Y esto es lo que deberían lograr en esta fase, chicos. A mí me parece que ya terminamos. Ya da bastante miedo. ¡Ay, Sammy! Ya basta. Solo está bromeando, chicos. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer un corte bastante grande por aquí para hacer... ¡Ah! ¡Su espantosa boca! ¡Ay! ¡Y luego me va a comer! ¡Ah! Así que esto es lo que Cartoon Cat le hace a su presa realmente. Tengan cuidado aquí y no corten mucho, chicos. Y tengan cuidado con los dedos. O mejor pídanle ayuda a un adulto. Incluso su creador, Trevor Henderson, evita responder a preguntas sobre Cartoon Cat. Lo único que se sabe con seguridad es que Cartoon Cat es el más peligroso de todos los monstruos. Incluso sus compañeros que dan miedo prefieren no conocerlo en persona. ¡Ah! Sammy, pensé que había sido por la arcilla de aire. Vamos, nuestra manualidad está esperando. De acuerdo. No se vayan a ninguna parte, chicos. Volveremos pronto. Muy bien, chicos. Ahora tenemos que dar a nuestra pieza de cabeza una forma de gato. La pasta de aire es un material perfecto para hacerlo. Vamos a tomar un trozo y lo extenderemos por toda la barbilla del muñeco. ¡Miau! No te olvides de alisarlo. ¡Todo bien! Sammy, ¿finalmente abrazaste el espíritu de nuestra manualidad? Intentaba untar a Pelusa y jugar con él, pero todavía está enojado conmigo por lo que le hice. ¡Pues claro! Heriste sus sentimientos cuando lo regalaste. Sí, chicos. Nunca deberían hacer esto con sus mascotas. ¡Uf! Tienes razón. ¡Uh! Se me ocurre una idea. Debería darle sus golosinas. Mientras tanto, dejamos esto a un lado para dejar que la arcilla se asiente y coseremos un poco. Cartoon Cat es negro, pero no lo pintaremos esta noche. ¿Alguien dijo pintar? ¡Estoy listo para eso! No, Sammy, pero gracias por el lápiz. Nos ayudará a delinear nuestra plantilla en un pedazo de tela elástica. ¡Ahora lo recortaremos mágicamente! ¡Wash! ¡Y a multiplicarlo por dos! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Ay! ¡Ya veo dónde va esto! ¡Es hora de cocer! ¡Muy bien, Sammy! ¡Así soy yo! Chicos, traten de hacer puntadas parejas y no se acerquen al borde de esta pieza con sus agujas. Continúa, por favor, Sue. Y no olviden que siempre deben coser con las telas al revés. Así es. Dejé un espacio aquí para poder hacer eso. Sammy, ¿cómo va la cabeza de nuestra muñeca ahí atrás? Muy bien. Creo que está lista para la siguiente etapa, Sue. ¡Impresionante! ¡Sí! Entonces, podemos ponerla dentro de nuestra pieza de tela y este paso estará terminado. ¡Eh! ¡No, no, Sue! ¡No lo estará! Todavía no tiene cara. Digo, óseco o lo que se supone que tiene. ¡Ay, yo no sé! Sammy, te estás adelantando como siempre. Dame un minuto. Chicos, tengan cuidado en esta fase y no dejen que se les deshaga la tela. ¡Aquí vamos! Incluso pueden usar un poco de pegamento para que la boca de su Cartoon Cat quede uniforme. Pero, ¿qué pasa con sus grandes encías que normalmente se ven desde lejos? Unas pequeñas tiras de plastilina roja solucionarán este problema. Fíjense en esto. Ahora parece que se está preparando para una sesión de fotos. ¡Sonríe! ¡Ay, voy a mejorar esto! Pero para hacer una sonrisa perfecta le faltan algunos dientes. Vamos a empezar a pegarlos uno por uno. ¡Pop! ¡Pop! ¡Qué tiemblen mis quesos! Esos dientes están torcidos. No más dulces para ese joven. Creo que los dientes se ven muy bien. Será mejor que se cuide lo suyo, señor. Esta es un nariz de gato también hecha con papel de foamy. Y un par de ojos grandes. Que a mí no me dan nada de miedo. Eso es porque el monstruo del gato de los dibujos animados está basado en un personaje real de los años 30. Y se supone que los gatos de los dibujos animados tienen ojos amables. Un toque final. Listo. Chicos, parece que Susie decidió tomarse un descanso de nuestra manualidad. Miren, está jugando con el muñeco. ¡Que se divierta! Eh, Susie, ¿ya se te olvidó que aún no hemos terminado a Cartoon Cat? No, quiero que el cuerpo de este viejo muñeco Ken tenga su nueva vida como parte de nuestra manualidad. Interesante, pero Susie, Cartoon Cat debe tener los brazos muy largos. Y los tendrá. Vamos a hacerlos con este alambre flexible. Solo tenemos que doblarlo por la mitad así. Luego retorcerlo bien, así. Y todo a través de la longitud de esta pieza de alambre. Chicos, ya hicimos un par de manualidades dedicadas a Cartoon Cat. Deberían verlas en nuestro canal. Y eso es todo. Ahora vamos a poner esta pieza en su lugar en la manualidad, así. Y añadimos un par de limpia pipas para que los brazos de nuestro personaje sean un poco más gruesos. Por cierto, pueden encontrar esos limpia pipas en la tienda de manualidades más cercanas. Solo tienen que pedirle a sus padres que les consigan algunos. Sí, y además tengan mucho cuidado con esta fase para no lastimarse con ellos. Solo nos queda vestir este cuerpo y... ¡Wooosh! Pueden pedir a sus padres para que les ayuden con la parte de la costura. ¡Interesante! ¿Y no vamos a coser también sus guantes blancos? De hecho, será mucho más fácil hacerlos con arcilla de aire. Haremos algunos cortes así, pero tengan mucho cuidado con el cúter, chicos. Creo que ya es hora de actualizarlo. En cuanto a la arcilla de aire se seque, usaremos un marcador negro para hacer algunos ajustes por acá. Así parecerá más real y caricaturesco. Aquí viene la mano derecha. Y la izquierda. Y la cabeza, por supuesto. ¡Impresionante! Por Zamburundango, chicos. No tenían idea de que nuestro trabajo iba a quedar tan bien. ¿Quieren verlo conmigo? ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Hola, chicos! Espero que no sean unos miedosos como nuestro Sammy. ¡Muy graciosa, Susan! ¡Hola a todos! ¡Ay, no seas tan gruñón, Sammy! Hoy vamos a hacer otra criatura de Trevor Henderson usando un bolígrafo 3D. Va a ser bastante grande, así que vamos a usar un trozo de papel de aluminio como base. Oye, Sammy, cuéntame todo lo que sepa sobre nuestro personaje para que podamos hacerlo lo más preciso posible. ¡Ahem! ¡Eso puedo hacerlo! Es un ente bastante largo parecido a un gusano sin piernas, pero con brazos muy pegados que pueden alcanzarse a una distancia de unos 3 metros. ¡Wow! Eso es a lo que yo llamo brazos largos. Y tiene 36 dientes aterradores como los de los humanos, lo que permite al gusano del puente cazar a su presa. ¡Wow! Ahora creo que entiendo por qué estabas tan asustado, Sammy. ¡Ah! Y su velocidad es de unos 25 kilómetros por hora. Bueno, debo admitir que eso suena bastante espeluznante. Pero aún así, el gusano del puente es una fantasía y estoy a punto de demostrártelo. Empecemos. Chicos, tengan mucho cuidado con el bolígrafo 3D, porque el plástico de su interior está muy caliente. Van a necesitar mucho plástico para esta manualidad, así que repongan sus provisiones con antelación. Y el contorno de la mitad del cuerpo está terminado. Ahora necesitamos... ...rellenar este espacio entre las líneas. Agrega más plástico, Susy, por favor. Sí, así. Aunque a mí no me guste ese gusano, quiero que nuestra manualidad sea perfecta. Tú me conoces. Ah, sí, Sammy, su perfeccionismo. Ahora vamos a sacar con cuidado esta pieza de la base, así. Esta pieza parece una cesta, ¿verdad, chicos? Pero, ¿cómo vamos a convertirla en un gusano de puente? Eso es bastante simple. Necesitamos una pieza más como esta. ¡Wesh! Me encanta la magia de las manualidades. Ahora uniremos estas dos mitades entre sí. Pueden utilizar pegamento caliente o más plástico, chicos, pero tengan cuidado en cualquiera de los casos. Sam tiene razón, chicos. Vamos a usar más plástico. Es importante que el cuerpo del gusano del puente sea sólido. Por eso, cuando se trabaja con plástico, hay que intentar dejar el menor número posible de espacios abiertos. Esta etapa fue un poco agotadora. Más vale que estén entrenando para esto. Chicos, mientras Sue termina aquí, tomen un segundo para suscribirse a nuestro canal. ¡Ya volvemos! Bien, chicos, esto es lo que tenemos. Un cuerpo para nuestro personaje. No es que quiera criticar, Sue, pero ¿no podríamos hacer que se viera más bonito? Ajá, ahora sí que te interesa nuestra manualidad, ¿eh? El soldador nos ayudará a alisar muy bien la superficie de esta pieza. Pero esta herramienta no es un juguete, chicos. Será mejor que le pidan ayuda a un adulto en esta fase. Ah, sí. Parece que Sue está disfrutando del proceso. Es cierto. Además, la fase de preparación siempre es muy importante cuando se hacen manualidades. Pero creo que un poquito de magia no hace daño. ¡Wash! ¿Por qué no funciona mi magia? ¡Hechizo equivocado, Susy! Ah, claro. Bibi-di, bobi-di, sus-cri-bi-ti. ¡Eso está mejor! ¡Miren esto, chicos! Se ve impresionante, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer otras cosas como una cara y brazos para nuestro gusano del puente. ¿Te importaría ayudarme, Sammy? Hmm, dedos pegajosos contra dientes afilados. ¡Me quedo con la primera opción! Muy bien. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Ay, parece que me quedé sin plástico. Denme unos segundos, chicos. Oye, este gusano del puente no se ve para nada aterrador con ese aspecto. ¿Zoo? ¡Zoo! ¡Ay, no! ¿Dónde está Sue? ¿Tú le hiciste algo? ¡Dime! ¡Ah, Sammy! ¿Qué está pasando? ¡Ah, Sue! ¡Aquí estás! ¡Y estás bien! ¡Ah, me tengo que ir! ¡Claro que estoy bien! ¿Y qué es eso? ¿Una especie de pieza más para nuestra manualidad? ¡Es para la cabeza del gusano! ¡Ya sabes! ¡Esa cosa de la capucha! Pensé que podríamos usarla también para que parezca más real. ¡Es una gran idea! Chicos, den un like a nuestro inspirado creador y procedamos. Ya que Sammy hizo esa pieza, ahora necesitamos poner una capa más de plástico justo aquí. Esto nos dará el efecto como si la parte de la piel del gusano del puente se abriera un poco para revelar su cara aterradora. Uy, me pregunto cómo se le ocurrió a Trevor Henderson esta criatura. Chicos, tenemos que suavizar todos estos detalles que hemos dibujado una vez más. Para su comodidad, esta vez usaremos la magia de la edición de video. ¡Sí, esto está mucho mejor! ¡Ah, es un poco convincente! ¡Ay, por favor! ¿Quieres terminar esta manualidad o no? ¡Ah, sí, lo siento! ¡Me emocioné! ¡Veamos! Esto va aquí. ¡Ajá! ¡Oh, sí! Bueno, este gusano del puente no da miedo. ¡Guau! ¡Gran trabajo, Sammy! Pero tal vez deberíamos darle colores brillantes. ¡Estén atentos, chicos! Hmm, entonces blanco, rojo, amarillo, negro, pinceles y agua. ¡Estoy lista, Sammy! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, Sue! ¡Creo que el miedo se apoderó de mí una vez más! Entonces tenemos que dibujar su cara para que puedas reírte de ella. ¿Recuerdas? ¡No lo sé! Bien, empezaré por ponerte un ejemplo. Aquí vamos. Estoy preocupada por Sammy. Siempre ha amado la parte de la decoración más la pintura y ahora se está escondiendo. Nadie se esconde, Susan. Por si quieres saberlo, estoy trabajando ahí atrás. ¿Ah, sí? Me pregunto en qué estará ocupado. Ya que estamos haciendo el gusano del puente tan parecido al original, entonces deberíamos tener un puente más impresionante para que viva debajo. Mmm, suena intrigante. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces siéntanse libres de suscribirse. Por cierto, Sammy, ¿qué pasa con sus dientes? ¡Estoy trabajando en eso, Sue! ¡Ahora el dentista Sam mostrará el truco de magia! ¡Dientes, les ordeno que crezcan! ¡Wow! ¡Muy impresionante! Por cierto, ya hemos hecho unas cuantas manualidades con las criaturas de Trevor Henderson. Deberían verlas en nuestro canal, chicos. Y no se olviden de presionar like. Genial. Solo nos queda pintar los ojos del gusano del puente. ¿Recuerdan lo extraños y espeluznantes que son? Y escucha que son capaces de girar como locos, así que dibujan las pupilas mirando en diferentes direcciones. Si tú lo dices, señor experto en gusanos del puente. Tengan mucho cuidado, chicos. Intenten dibujar todo con detalle. O pedirle a un adulto que les ayude. Hacer manualidades juntos siempre es muy divertido. ¡Oh! Podría hacer esto todo el día. Genial. Solo queda un pequeño detalle. ¡Se ve increíble! Muy bien. Hemos terminado. Vamos a echar un vistazo rápido a este amigo una vez más y luego iremos a ver qué estaba haciendo Sam todo este tiempo. ¡Sami! ¿Dónde estás? Los chicos y yo ya terminamos. Yo también ya terminé, Susy. Mira este maravilloso diorama que hice solo. También se me ocurrió una historia genial. Había una vez, una furgoneta. Viajaba por un pintoresco puente en el Tibidabo y... Viajaba por un pintoresco puente en el maravilloso. ¡Entreéis, estoy increíble! Porque ya no estoy niñou elCA ERA NUift. No se nos voy a entrar en la parte Düsa. ¡Era vez este mavo... ¡Era vez este maravilloso! CC por Antarctica Films Argentina